Pero este me dicen que si hay niños cerca, pues mejor que les tapen los oídos, o no, o que les digan que es francés, que es francés, lo que están oyendo. Amigos y amigas, vamos a ir a la información muy rápidamente. Hoy salen nuevos audios de Alito Moreno, donde le está pidiendo de una forma muy amable a su proveedor, 100 mil gorras para Campeche. La pregunta es que si el INE contabilizó todas esas gorras. Hay que recordar que Lorenzo Córdoba le quita la candidatura a Félix Salgado Macedoño por 19 mil pesos. A Raúl Moreno de Michoacán por 11 mil. A Samuel García, que rebasó comprobado con 22 millones de pesos, Lorenzo Córdoba se hizo de la vista gorda. Hoy es la pregunta. Vamos a recordar este video, donde el diputado Noroña le dice a la cara, lo tranza que es Lorenzo Córdoba, porque hoy está aliado al PRI, al PAN y al PRD y al Movimiento Ciudadano. Y después vamos a pasar el video, el audio, donde Alito Moreno, de una forma muy vulgar, se expresa en contra de sus proveedores, en contra de su equipo de trabajo. Vamos a ir al video. Durante la presentación del diputado Noroña. Adelante diputado. Mis nahuales, el león y el chango. El chango y el león. Mis nahuales. Mis nahuales. Mis nahuales. La próxima semana los atenderé. Quitó la candidatura infamemente a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Guerrero y Michoacán. Y les ganamos. Les ganamos. Los volvimos a arrasar con el respaldo popular. De nada sirve que el INE esté facciosamente a su servicio. De nada les ayuda porque tenemos el respaldo del pueblo de México. No pueden con los votos. No pueden con la insurgencia ciudadana. Aquí la alianza de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. No sé quién sea Monaguillo. De quién se han dedicado. Diputada Teresa Castel, por favor. Y a todas las diputadas y diputados les pido que guarden con postura. Continúe, diputado Fernández Noroña. Por favor, diputados. Permitan que continúe el diputado Noroña. Por favor, continúe, diputado Noroña. No aguantan los argumentos. El señor X. Júnior metió en la bolsa al PRI, al PAN y al PRD. Financiado por la Embajada de Estados Unidos y el INE. Invidente político no vio nada. No vio la actitud golpista de la oposición. No vio los millones que desfilaron para atracar y embolsarse el gobierno de Nuevo León. De Movimiento Ciudadano. No vio las intervenciones majaderas de los gobernadores de la oposición. Apoyando a los candidatos de la coalición conservadora. Es de una arrogancia. Permítame, diputado. Es de una arrogancia. Permítame, diputado. Permítame, por favor. Ahora sí, vamos a ir a los nuevos audios que salieron de Alito Moreno. Donde se ve la corrupción de ese partido. Que hoy, afortunadamente para los hidalguenses, hoy el PRI, el PAN y el PRD se están despidiendo. Porque Julio Menchaca lleva dos a uno. Más de dos a uno. Hoy, seguramente el 5 de junio, Hidalgo va a estar de fiesta. Vamos a ir a los audios. Oigan, pero este me dicen que si hay niños cerca, pues mejor que les tapen los oídos. O que les digan que es francés. ¿Qué es francés lo que están oyendo? ¿Qué pasa? Se me dijo hablado que vaya en lunas. Porque están un poco lentos los proveedores de los utilitarios en Campeche. En todos lados. Es un desmadre. Tomo un nombre para montarme la madre. Te lo dije desde que lo organizé desde meses antes. Que no llegan las camisas, no llega nada. Ya termina con todo. Lo que pasa es que ya les expliqué que son tres etapas. La tercera ya no la voy a hacer. Todo lo voy a hacer en la segunda. Y ya. Ya vamos a acabar. Vamos a dar más. La pregunta es, ¿quiere que me meta con Campeche a ver eso? La pregunta es, porque luego nos van a decir que lo paguemos nosotros. ¿De qué? Están muy lentos los utilitarios en Campeche. Los proveedores. Entonces me dijo hablado. Miente ahí. Coño, que les hurtan. Ya luego ve quién verga se paga eso. Eso se paga después de la elección. Puto, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo. Profesoros, mándanos a la verga. Tú pide que nos hurtan antes. Si no, ya te dije a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años. Bájales cosas para Campeche. Bueno, pues puta, no lo saben, pincho. Les voy a mandar a hacer. Mira, no quiero hacer chingadas porque yo soy muy confiado. Y cuando yo les tengo la confianza es con los temas. ¿Ok? Yo así soy. No crean que me ven la cara de pendejo. A mí porque me vale verga eso, ¿eh? Pero no quiero encabronarme por una mamada. O sea, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras un proveedor. Tú lo que... A mí no me interesa una puta cosa más que Campeche. Me vale verga. Entonces, todo proveedor que le compraste durante dos años, ocho meses, dos años que llevamos acá, lo menos que le puede decir, oye, hijo de puta, regálame cien mil gorras o pómelas en Campeche. Y lo viste haber hecho hace seis meses. No ahorita. Entonces, háblale a los proveedores, güey, y llévale esa madre. Eso es lo que tienen que hacer. Porque ya les dije, güey, yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una puta gorra. Me vale verga quién la pagó, si la pagó el seno o la pagó el comité. Porque todo el día me hablan de eso. Entonces, le hablas al puto proveedor que le compraste, oye, cabrón, me vale verga y te lo pago el otro mes o cuando sea. Y pon las putas gorras. Es lo que tienen que hacer. Porque el día que no se hagan los notados a Campeche, a todos ustedes me los van a chingar también. Entonces, ve y resuelve eso. Y a mí me vale madre esa madre. Ve y resuelve. O sea, tienen ahí la pinche publicidad, ya te lo dije. Vale verga. Es que no hay camisas. No, es que, por ejemplo, me dice, oye, me dice Vladimir que vaya a resolverlo. ¿Sabes qué me dan ganas de contestarles? No vayas, Hugo. No vayas, güey. Déjanos que nos lleve la verga ahí. ¿Qué tienes que hacer? Y... ¿Sabes lo que tienen que hacer, coño? O sea, con todos los pits. Por ahora ya te dije, el otro me vale madre. Ya resuélvelo como está y velo. Y si no se puede, lo espectacular, me vale verga. Ya dale esos 30 y que lo resuelva. Porque aquí viene un cabrón y me dijo, oye, yo te pongo 291. Ahorita me estás diciendo que van a poner 140. O sea, tiene que ver ese pedo, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Completamente. ¿Sabes lo que me dice? Paloma. Claro, por lo que me está. Ahora bien. Por eso a mí me vale madre si yo no cargé nada con eso, que nomás vean que los pongan. Si no, son puros pinches reclamos. Me resuelve eso, ¿eh? Que es importante lo de los proveedores. Tienes de qué chulada. Es francés, ¿eh? Hablo en francés, el muchacho. No vayan a malinterpretarlo. Pero, ¿qué trato se le da a los proveedores? No les pide mil, a ver qué común me ayuda, solidario. Si en mi gorra le pide a un proveedor, pues, ¿qué le daría? ¿Qué haría este señor? No, y lo interesante sería saber si el INE los contabilizó, porque invariablemente son cuestiones que están entrando por otra cuestión. Yo, por pura curiosidad morbosa, se lo voy a inscribir al INE. Que me diga si es cierto, que tanto, lo sabremos muy pronto, ¿eh? Lo sabremos. Y, de hecho, esos proveedores son los que siguen insultando ahorita al gobierno de todos que no se les paga, de cuestiones que entregaron a destiempo y no para el servicio público. Tenemos una de proveedores que quieren que les paguemos lo que les debe a Lito. Entonces, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no se lo cobraron a él, eh? Pero no son uno, ¿eh? Entonces, pues, los embaucaba con esa forma de ser. Pero decirse presidente del PRI le debe de dar vergüenza. Y ahí lo tienen en Hidalgo. ¿Qué respeto puede despertar una gente que no respeta a nadie? No respeta, pues, no se respeta a sí mismo.